enseñar algo yo siempre lo he dicho yo estoy en contra del evangelio de la prosperidad de que cuando tú vienes a cristo todo tiene que cambiar tu economía y todo yo no creo en eso pero yo sí creo que el señor nos ayuda a vivir de una manera mejor eso yo sí lo creo eso yo creo que el señor nos da estrategia sabiduría habilidad para qué para llegar a ser algo algo mayor con la ayuda del señor por eso hoy quiero hablar de algo muy importante porque llega la pobreza ahora vamos a ver algo que Jesús dijo y que de pronto cuando no lo entendemos nos causa algo en la cabecita por ejemplo Mateo 26 11 dice porque siempre tendréis con quien es decir es algo que jamás se va a eliminar ahora escuche escuche porque Jesús dijo eso acaso a Dios le agrada que la gente batalle a ese extremo de pobreza no pero siempre Dios quiere probar la generosidad de aquellos que Dios bendice no va de nuevo porque parece que no le gustó los pobres existen para qué para que el amor de Dios a través de lo que él te bendice sea manifestado a esas gentes en otras palabras Dios nos motiva a no olvidarnos de los pobres porque hay gente que está pobre porque no tuvo otro recurso hay gente que quiere estar pobre porque quiere estar pobre hay gente que está pobre porque es un perezoso hay gente que es pobre porque hay muchas circunstancias pero de verdad hay gente que sí necesita el ayuda de los que Dios bendice por ejemplo yo recuerdo una ocasión cuando yo vivía con mi mamá fue una persona tocó pidió pidió limón a mi mamá era el mediodía mamá le hizo unos taquitos bien sabrosos y se los dio la persona se los tomó mamá se quedó ahí en el porche el señor no lo vio cuando caminó dos casas los tiró entonces ese hombre no que la verdad lo único que quería era no ser ayudado a veces nosotros nos confundimos ay pastor es que mire yo le voy a decir una cosa nunca ayude a los holgazanes porque si no nunca los va a sacar de la holgazanería uno tiene que ser consciente donde va a sembrar porque puede perder la semilla porque la semilla nunca es mala la semilla siempre es buena lo que es bueno o es malo es la tierra donde sembramos por eso uno tiene que saber dónde va a bendecir la vida ahora Jesús dijo a los pobres siempre los vas a tener contigo para qué para que la generosidad y el amor de Dios siempre esté en tu vida para bendecir a los necesitados pero Deutronomio nos da otro panorama dice Deutronomio si no acuérdate de Jehová tu Dios que Él te da no, no diga lo que Él te da el poder para hacer la riqueza quien nos da el poder para hacer las riquezas ahí va pero tienen un propósito eso nunca se le olvide cuando Dios te da el poder de hacer riquezas es que esas riquezas tienen un propósito es decir Dios interviene para hacer algo a través de tu vida Dios nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como está escrito entonces ya vimos que siempre va a haber pobres y ya vimos que Dios está ahí para darnos el poder las habilidades las estrategias para hacer las riquezas ahora pastor entonces si Dios, si Dios me puede bendecir para darme el poder y ayudarme en mi negocio estrategias nuevas, cosas nuevas pastor de tal manera que los clientes vengan conmigo o que yo como empleado trabajador haga cosas innovadoras y que mis jefes pongan sus ojos en mí y a raíz de eso yo pueda crecer pastor claro Dios lo hace pero ahí le va porque no salimos de la pobreza y una de las primeras cosas que yo veo es que la pobreza trae el pecado yo lo primero que veo en la Biblia y al estarla leyendo completamente yo me acuerdo que y recuerdo que una de las cosas importantes es que el pecado trae pobreza yo dudo que Dios vaya a bendecir a alguien y no estoy hablando de la gente de afuera estoy hablando de los de adentro de aquellos que conocemos a Dios que vaya a enriquecer a alguien para mal usar la bendición que Dios te da por eso uno tiene que tener cuidado cuando Dios empieza a bendecirnos miren lo que dice Jeremías y Jeremías lo dice perfectamente 5, 24 y 25 y no dijeron en su corazón temamos ahora a Jehová Dios nuestro que da lluvia temprana y tardía a su tiempo es decir ellos dijeron Dios siempre nos bendice y nos guarda los tiempos establecidos de la siega es decir que cuando yo siembro Dios va a mandar su lluvia temprana o tardía y lo que yo sembré va a fructificar eso era lo que Jeremías estaba diciendo pero el verso 25 les aclara y les dice vuestras iniquidades han estorbado estas han estorbado que la lluvia temprana la lluvia tardía venga sobre sus sembradíos que el ganado produzca todo lo que tiene que producir porque recuerde que Israel era un pueblo agricultor y ganadero entonces Dios los bendecía de esa manera ellos sembraban y si no había lluvia la cosecha se perdía pero Dios dice yo siempre he mandado mi lluvia a tiempo o sea tú no tienes por qué preocuparte yo estoy ahí para bendecirte pero Jeremías les recuerda y les dice momento lo que ustedes hoy están viviendo tiene una causa, un origen vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el pecado aparta el bien de Dios de las personas escuchen y quiero hacer esta aclaración pastor entonces Dios se aleja de mí su mano siempre va a estar ahí para ayudarte pero el bien de Dios, la bendición de Dios se va a apartar de nuestra vida el favor por eso de pronto usted hace algo y no funciona levanta un negocio y quiebra hace algo y no funciona y usted dice que está pasando y Dios lo que dice es que las iniquidades están estorbando algo en nuestra vida y eso le pasó al pueblo de Israel en jueces capítulo 6 miren lo que dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por 7 años tuvieron 7 años de pobreza, de escasez increíble y que pasó pastor en esos 7 años escúchenlo número 1 empezaron a vivir en cueva a causa de que Madian los amalecitas y los hijos del oriente venían sobre de ellos cada año ellos tuvieron que vivir en cuevas para protegerse que más eran atacados por 3 ejércitos o sea 3 ejércitos venían sobre de ellos que más les destruían los frutos de la tierra les robaron el ganado les destruían los sembrados y los dejaban sin alimento todo eso hacía hacía Madian los hijos del oriente hacían eso y los destruían de tal manera que jueces capítulo 6 dice esto de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian había algo que el pueblo no entendía habían pecado contra Dios Dios los entregó a la pobreza Dios los entregó a la calamidad y les dijo ok mi bien se aparta de ustedes por eso yo creo que cuando estamos haciendo lo correcto y vivimos de la manera correcta todo lo que hagamos será prosperado nuestra vida tiene que ser prosperada cuando hacemos lo correcto delante de Dios el bien de Dios se apartó de tal manera que los amalecitas los madianitas los hijos del oriente destruían en Israel todo lo que se encontraba pero miren lo que dice Deutronomio 28 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos los que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios es decir Dios dice si tú haces lo correcto yo te voy a bendecir si tú haces lo correcto y no estoy hablando de personas perfectas estoy hablando personas de que conscientemente luchan todos los días por hacer lo correcto delante de Dios Dios dice yo te voy a bendecir todo lo que hagas será prosperado todo lo que pongas en tu mano Jehová lo va a prosperar diga conmigo por favor el pecado causa de la pobreza pero que más pastor que más porque la Biblia está llena de cosas yo también creo que la mala que la mala administración trae mucha pobreza yo veo como Dios bendice a la iglesia yo veo como Dios bendice a los hermanos pero son malos dile al que está a tu lado el pastor te está hablando de pronto Dios nos bendice y somos malos no gaste más de lo que gana aprenda a ahorrar yo le digo algo que yo siempre he tenido en mi corazón y que siempre le he dicho a Dios guárdame y le voy a decir y se lo voy a decir con mucho respeto pero se lo voy a decir yo he visto personas ya de la tercera edad que no tienen donde vivir ¿por qué? porque su juventud la desperdiciaron y cuando llegan a viejo que lástima es depender de los hijos no mamá yo cuando tú usted esté viejita yo la voy a cuidar mango ¿por qué? porque tienen su propia familia yo si hoy y mamá si me estás viendo no te vais a enojar pero si a mí me dieran a escoger entre dejar morir de hambre a mi mamá y a mi esposa yo lucharía porque ninguna de las dos pero si ese fuera el caso yo tendría que inclinarme por mi esposa ¡ay pastor! amo a mi madre y siempre haré lo posible por estar ahí pero si un día no se pudiese yo lucharía por mi familia por eso escúcheme veían jóvenes hace unos días yo hablaba con un joven de la iglesia y le decía esto lo que hagas hoy va a repercutir en tu futuro así es que empieza a pensar ya en tu futuro ¿cómo quieres que viva tu familia? le decía yo al joven la quieres ver hundida o la quieres ver en la bendecida no pastor bendecida pues empiece a construirlo desde hoy desde este momento empiece a construir su futuro ¿para qué? para que cuando usted llegue a viejo no tenga que andar porque de repente los padres como que nos ilusionamos no hombre mi hijo es bueno mi hijo me va a mantener no hermano no es bueno depender de los hijos por eso debemos de construir hoy nuestro nuestro futuro construyámoslo hoy ¿por qué? digo esto por lo que dice segunda de Reyes 4.1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto pero el problema no es que murió el problema es que a veces nos morimos y dejamos un chorro de bronca yo el día que muera quiero dejar todo en orden y haré lo posible porque mis hijos no sufran ahora usted dirá ¿qué pastor les va a dejar dinero? no hombre ni tengo sí porque muchos piensan que tengo y no, no tengo pero desde hoy les estoy ayudando a construir su futuro desde ahorita los traigo ahorrele compre su casa invierta su dinero haga un negocio ahí los traigo levante un negocio cree un negocio que no solamente dependas de un sueldo haz algo vende algo compra tu casa olvídate de los lujos de los viajes olvídate construye tu futuro ahorita que estás joven porque es lo correcto mire este hombre murió era un buen diga conmigo buen creyente amaba a Dios pero era un pésimo administrador de tal manera que cuando murió escuche y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová pero también sea temeroso en cómo gasta su dinero llega el aguinaldo y ahora si vieja hay dinero compra lo que quieras y el primero de enero no hay y sabe una cosa que gastamos en tontería pero ahí le va y sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos en otras palabras era un hombre temeroso de Dios era un hombre que amaba a Dios pero había mal invertido había no había sido el mejor administrador de las riquezas de Dios de tal manera que sus hijos sufrieron las consecuencias ahí va ahí va escúchame cuando yo era joven viajé mucho por muchas partes de México el pastor que yo tenía viajaba mucho y me invitaba yo me iba a campaña duraba meses fuera fuera de la ciudad predicando el evangelio y yo me daba cuenta de algo escúchelo escúchelo yo me daba cuenta que los hijos de los pastores a mí aborrecían el evangelio y eso a mí yo decía ¿por qué? ¿por qué? de hecho llegué a una casa llegué a una casa Nicolás Bravo Chihuahua me acuerdo muy bien fuimos a un rancho a compartir la palabra de Dios llegamos noche el hermano que me ha trasladado ¿qué es en mi casa hermano? me quedé en su casa llegamos íbamos a cenar y de repente no sé qué dije y una de las muchachas que estaban hijas de los hermanos por si quieres y no que se largue enfrente de mí yo me sentí mal como los papás estaban que cambiaban de colores en la mañana muy temprano me levanté y me fui porque ya sabía más o menos el rumbo de donde estábamos me fui y me salí caminando era un rancho y me fui a la casa donde estaba de la pena yo ya no quería saber nada pero eran unos hijos de personas que amaban a Dios pero ahí le va me he dado cuenta que hijos de pastores es más es más escúchelo iglesia por favor porque hoy le voy a decir algo interesante procure que sus hijos no aborrezcan el evangelio porque usted es un mal administrador y en su casa siempre hay escasez porque los hijos lo primero que dicen es y donde está el Dios que adoramos de que sirve ir a la iglesia pa de que sirve bendecir a ver donde está si siempre vivimos en la vil miseria y los hijos y los hijos renuncian al evangelio por causa de nosotros porque no hemos sido buenos administradores de las riquezas de Dios a veces hay que amarrarnos del cinto cuando se debe de amarrar porque porque hay proyectos que hay que sacar adelante y que nuestros hijos puedan ver que Dios está con nosotros esta mujer que le diría a sus hijos ay hijo pues mira pues lo bueno es que tu papá amaba a Dios yo le aseguro que los hijos y porque yo tengo que ser esclavo y porque yo tengo que pagar las consecuencias de su vida por eso hijos hijos usted no es culpable del hogar donde nació pero si será culpable del hogar que tenga se lo voy a volver a repetir usted no es culpable del lugar del hogar donde nació pero si será culpable del hogar que forme porque no podemos estar toda la vida ay es que yo estoy traumado porque de niño no señor uno tiene que aventar lo que no sirve y agarrar lo que si sirve yo siempre lo he dicho si yo vi como la pobreza nos daño el corazón yo no voy a permitir que mis hijos vivan en la escasez por eso iglesia hay que aprender a ser buenos administradores que cuando Dios te bendice pídele sabiduría para administrar no te lo gastes invierte levante un negocio haga algo hay pastores que ya hay muchos pero no como el suyo gloria a Dios por esos días que creyeron hay pastores que pues yo sé hacer empanadas yo sé hacer de esta le va a ir mal porque nunca le ha traído al pastor yo sé hacer esto pastor pero a dos cuadras de mi casa hay otra que hace pero las suyas están bendecidas porque Dios está con usted porque Dios prometió que su trabajo sería bendecido pero a veces nosotros somos tan malos administradores que no nos damos cuenta tenemos que aprender a administrar las riquezas y miren lo que dijo el Señor Isaías 55 2 porque gastáis el dinero en lo que no es miren como Dios nos cuida porque gastas el dinero en tonterías para que vean que soy un hijo de Dios usted ¿cuántos van al mandado? H&B, Walmart, Soriana Mamá Luchona ¿qué? ¿los demás comen aire o qué? ¿cuántos van al mandado? usted no ha visto personas que van en el carrito y que de repente a usted le caen gordas porque llevan libreta calculadora y pluma ¿sí o no? ¿sí o no? y su carrito su carrito parece anoréxico o sea no lleva nada y usted dice aquí va un hijo de Dios carrito a reventar dos carritos aquí va un hijo de Dios háganse para allá pero a media quincena no traes nada y aquel anoréxico a media quincena y tú con tu Dios mal entendido estás en la pobreza y aquel con su Dios que no conoce en la prosperidad por eso Jesús dijo astutos y si hay algo que le ha faltado a la iglesia es ser astutos por eso el Señor nos dice de repente te llega la pobreza ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no gracia yo siempre lo he dicho y perdóname la albañilería no es de tontos el albañil es una persona sumamente inteligente pero exageradamente porque además un albañil con mucha experiencia le ayuda a un arquitecto no, no de verdad un albañil es una persona increíble no tiene ni un pelo de tonto en cuanto a la construcción pero que hacen los sábados cuando cobran Cantina el Mous si o no y uno dice te mataste toda la semana porque ese trabajo es duro para que el domingo tus hijos no tengan que comer Dios mío ¿cómo? ¿por qué somos malos? administradores de las riquezas de Dios oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con un buen administrador gasta cuando se debe y no cuando se puede va de nuevo un buen administrador gasta cuando se debe no cuando se puede vieja nos llegó el aguinaldo compra lo que quieras ahorita ay no por ejemplo no se ha fijado que no se enoja no se enoja si tiene a la señora al lado dile no te vayas a enojar viejita por lo que va a decir pero no le ha tocado que usted trae en su carrito todas las ofertas ay es que estaba en oferta y lo ocupa no pero estaba en oferta y para que lo compras si no lo necesitas aunque esté en oferta y está tu casa llena de ofertas que no ocupas el que era mi pastor era 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 un hombre inteligentísimo ese hombre hasta nos enseñaba a ver cuántos son de familia no pues que tres cuatro pues no no cocine como si fueran diez porque lo va a tirar y lo que se tira es dinero tirado en lugar de que Dios se refleje en tu abundancia que se refleje en tu administración porque la abundancia se puede acabar pero la buena administración te ayudará a que eso perdure aprendamos hombres casados que tienen hijos ya están construyendo su futuro no pastor yo trabajo perdón por lo que voy a decir no pastor yo trabajo por mi cuenta al cabo mire estoy joven y cuando seas viejo de que vas a vivir una de dos o usted se compra seguro para que a su vejez le den o ahorre mucho pero no deje su vejez a la suerte porque a mí me daría tristeza ver gente aquí en la tercera edad extendiendo la mano cuando les estoy enseñando la administración tengamos cuidado por eso un buen administrador gasta cuando se debe y no cuando se puede no es cuánto dinero ganas sino cuánto dinero conservas qué tan duro trabajas para ti y para cuántas generaciones lo conservarás se lo vuelvo a repetir no es cuánto dinero gana porque yo he visto personas que ganan poco y tienen un caso y usted ve gente que gana mucho y no porque porque a veces invertimos mal no es cuánto dinero ganas sino cuánto dinero conservas qué tan duro trabajas para ti y para cuántas generaciones lo porque todos decimos el dinero se va a acabar la vida sí claro que sí pero cómo quieres que vivan tú y tus generaciones porque eso es algo importantísimo mire escuche esto la mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y sólo el 5% con la mente ay me gustó cómpralo y sabe que a veces nosotros por ejemplo yo cuando voy a comprar algo para la iglesia como 20 cotizaciones yo no lo compro al primero ah no 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 a ver pícale ya no otra cotización ah ya otra cotización para ver hay que buscar lo más barato pero bien hecho porque usted tiene la seguridad de que su dinero está bien invertido pero escuche la mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y sólo el 5% con la mente a menudo compran de manera emocional en vez de hacerlo WIS a cada rato FedEx ¿cuál es el otro? estafeta amas no, 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 no DHL llegan a tu casa para que los vecinos vean que aquí hay prosperidad compraste cosas que ni usa y Dios te bendice y te bendice y resulta que somos como un barril sin fondo porque ni fondos tenemos en el banco jóvenes ahorren jóvenes ahorren jóvenes ahorren pastor yo no estudié porque mis papás no me dieron pues ahorre y póngase a trabajar si usted quiere salir de eso yo no puedo culpar a mis padres porque no estudié porque pude trabajar y estudiar ya el que lo hace es cómodo no yo estoy así por mi papá por mi mamá no señor nadie es responsable de mi vida solo yo va de nuevo nadie es responsable de mi vida solo yo por eso dejemos de ser personas emocionales y seamos personas racionales que con la ayuda de Dios invertimos de una manera correcta lo que Dios nos ha dado sabe por ejemplo le voy a decir algo hay gente que le gusta mucho comprar el mandado en las tienditas de la esquina si sabes que esa tiendita te da mucho más caro en lugar de ir a HIV Soriana aprecio por ti bodega saurera mamá luchona usted va y encuentra cosas más ¿por qué? porque compran el montón pero usted manda la riqueza que Dios le dio a un lugar equivocado por eso miren lo que dice proverbios todavía me aman hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se hermana no quiere estrenar zapatos cada semana no les gustó invierte en lo que es correcto en aquello que nos bendice el hombre necesitado será el que ama el deleite el que solamente gasta en sus gustos en lo que le gusta en las cosas que son insignificantes de pronto le vendrá la calamidad miren lo que dice Mateo 14 20 me encanta como el Señor era el mejor administrador ¿cuántos se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? los multiplicó más de 15 mil personas comieron hasta saciarse pero miren lo que hizo a pesar del milagro y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sabe usted cuánto dinero usted gasta cada vez que abre el refri y tira la comida ¿por qué? porque cocina para 20 si son 4 el Señor dijo escuchen y recogieron lo que de los pedazos 12 cestas llenas ¿y a dónde cree que fueron a parar esas cestas? cena gratis el 30 de febrero al que me la conteste ¿a dónde fueron a parar esas cestas? aquellos que tratamos de entender la Biblia la Biblia la Biblia dice que el Señor siempre desembolsaba dinero de lo que la gente le daba a los pobres los pobres siempre estaban en el corazón de Cristo ¿a dónde cree que fueron a parar estas 12 cestas? con los pobres para bendecirlos ¿qué más pastor? ¿me aguantan una tercera? porque son 5 y me faltaron ¿me aguantan la tercera? todavía nos quedan 7 minutos la tercera cuando hay un ataque directo de Satanás sobre las finanzas ahí va a veces cuando Satanás se levanta contra las finanzas es porque te quiere desanimar porque quiere detener el avance del reino ahí le va iglesia quiero que me escuche esto que le voy a decir porque el día de hoy voy a terminar el sermón no sé si en la segunda o en la tercera pero hay puntos muy interesantes de esta prédica ahí va el ataque de Satanás no solamente es cerrarte las puertas y los cielos para que tu vida sea bendecida también es decirte no inviertas en el reino mira la iglesia no necesita y quien te dijo que tú das les platico un chisme levante la mano el que quiere oír el chisme gracias chismosos hace años una persona que venía a la iglesia se me acercó y me dijo esto ay pastor usted me va a disculpar pero yo por eso nunca lo bendigo para los que no saben cuando las personas utilizan la palabra lo bendigo es que me dan una ofrenda yo pastor por eso nunca lo bendigo pastor y yo me le quedé viendo así como que pues yo tampoco nunca te he pedido ¿alguien yo le he pedido algo? jamás todo aquel que da da porque quiere y yo me le quedo viendo o sea ni siquiera decirle porque pues no me interesa o sea la verdad no me interesa porque no me daba pues yo no ni le estaba preguntando pero la persona me dice es que siempre he visto a sus hijos con tenis buenos por eso no y ahí reaccioné y le dije gracias a Dios que nunca me has bendecido gracias Señor porque nunca me ha bendecido esa persona porque para recibir una bendición de esa persona yo tendría que estar arrastrándome en la miseria si usted piensa así por favor nunca me bendiga y yo le dije espero nunca recibir una ofrenda de ti porque si para que tú me bendiga necesitas verme en la desgracia gloria a Dios porque nunca me has dado y espero que nunca me des por eso escuche de repente Satanás es que me tenía que desahogar Satanás viene sobre la vida por ejemplo que le pasó a Job todos conocemos esa historia ahí va ahí va lo primero que hizo fue quitarle los recursos a Job lo primero que hizo no fueron los hijos fueron los recursos la Biblia dice y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los a los criados a filo de espada solamente escapé yo para verso 16 aún estaban este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para si de pronto Satanás se va a lanzar contra nosotros porque porque viene pobreza pero yo quiero decirle algo iglesia no servimos a Dios por lo que nos bendice servimos a Dios por convicción en otras palabras yo reciba o no reciba yo voy a seguir amando al Señor Jesucristo con todo mi corazón porque Él ha hecho cosas grandes sobre nosotros si de repente la iglesia pasa por temporadas malas no pastor ya no quiero servir a Dios no pastor ya no quiero por qué entonces servías a Dios por conveniencia a Dios se le sirve por convicción por eso me encanta como se levanta este hombre y dice Jehová Dios Dios ahí le va porque esto es algo sumamente interesante Jehová Dios Jehová Dios sea el nombre de Jehová bendito y como cree que estaba Satanás al escuchar esas palabras como cree que estaba Satanás escuchando esas palabras se estaba retorciendo del dolor porque porque la estrategia no le funcionó él seguía amando al Señor y Satanás se dio cuenta que no era la riqueza lo que tenía Job Job tenía un amor por el Señor más allá de la riqueza por eso amado hermano el día que le vaya mal no abandone al Señor todo es temporal también los ataques de Satanás son temporales no huya manténgase firme pero ya entrados en gastos me dejan otra me dejan otra la pereza hermano si tiene un año goteándose tu casa pastor no tengo pues hágalo usted y las hermanas dicen hace seis meses que el fregadero está fregando o sea gotita 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 viejo arréglalo al rato vieja ponle una tinita no se llena luego luego una más grande ese inteligente viejo el barandal se está cayendo que quieres que haga no soy soldador pero dicen por ahí que en casa del herrero cuchillo de palo la pereza la pereza ha traído increíbles cosas a la vida mire lo que dice proverbios ve a la hormiga oh usted de pronto no ha tenido una plaga de hormigillas de esas negras ahí en su casa que se llevan todo nomás porque no pueden con usted sino también se lo llevan si o no y usted lo ve que la comida que se le cayó ahí la llevan la cucaracha que estaba muerta ahí la llevan cargando si o no porque se están preparando para se están preparando cuando ellas no pueden salir están accionando por eso jóvenes jóvenes no quieras hacer algo cuando seas viejo las cosas se hacen hoy que toda tu fuerza está contigo y la fuerza te acompañará no ama 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 no cuando yo esté para grande no 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 pierdas el tiempo lo que hoy hagas el día de mañana te va a cobrar factura buena o mala si a veces los jóvenes no entienden y por más que tú le dices hijo no te gastes toda la raya invierte ay pato y joven eso déjalo ya para cuando tenga hijo pues cuando tengas hijos tus hijos van a sufrir si no empiezas de ya mira la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán y gobernador y ahí le va no hay necesidad de que alguien te mande no hay necesidad de que tu esposa ándale viejo levántate ya es hora se te va a hacer tarde para el trabajo ándale viejo ya levántate viejo no entiendes viejo ándale te van a correr del trabajo yo se lo digo si quiere pero nunca ni mi madre ni mi esposa han tenido necesidad de levantarme para irme a trabajar hace les digo un chisme hace una semana uno de mis hijos estaba así como que y un día me enojé y le dije a mi esposa prohibido que lo vuelvas a levantar prohibido si lo corren del trabajo que lo corran para que se le vayan nunca más lo volvemos a levantar ya saben de que no estoy hablando para que se hace nunca más déjalo ya no y hablé con él es la última vez que tu mamá te lo ya saben con quien hablo ya está bien no jamás porque yo creo que un hombre tiene que aprender su responsabilidad de solito la biblia dice verso 8 preparen el verano y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento mire lo que quiere decir la palabra perezoso viene del original atzel que significa indolente holgazán Dios no quiere eso en nuestra vida ay ay se los digo hay personas hay pastor me corrieron del trabajo porque pastor hambre pastor me quería negrear y que te creen y quien te dijo que al trabajo ibas a flojear quien te dijo que al trabajo se mete una hora en el baño para leer la biblia porque son cristianos quien te dijo que en el trabajo le tienes que decir nada quiero al jefe quien te enseñó eso por eso has tenido 20 trabajos y el que ahora tienes te van a correr porque hemos perdido si usted piensa que ir a trabajar es holgazanear no pues no no vaya porque lo van a correr y no es culpa de Dios es culpa de de nosotros por eso que importante es entender la palabra de Dios mire lo que dice proverbio y yo sé que muchos ya que se cae ya se pasó pastor pero ahí va voy a acabar este punto un poco de un poco de un poco de así vendrá así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado de tal manera de tal manera que la pereza va a cobrarte factura hoy o mañana uno tiene que ser activo hermano si hay trabajo entrele el trabajo no es una maldición el trabajo es una bendición porque a través de él nuestra familia y el rey no es bendecido sí pero de pronto de pronto mire papás si tu hijo tiene más de 18 años no trabaja ni estudia yo no le voy a decir que es un niño yo le voy a decir que usted está criando un perezoso que el día de mañana se va a arrepentir de lo que usted creó porque usted le va a entregar a una esposa futura un hombre holgazán que siempre va a querer sacar todo de papi y de mami sé que no les gusta lo que les digo pero lo he visto durante muchos años por eso papás mamás hay que motivar a nuestros hijos a ser emprendedores a trabajar a estudiar a lograr las cosas yo me siento muy a gusto cuando por ejemplo cuando mi hijo compró su primer carro cuando mi hija dara papá ya voy a comprar mi carro gloria a Dios cuando mi hijo papá voy a empezar un negocio gloria a Dios cuando mi hija papá yo también quiero empezar un negocio gloria a Dios y ahorita la más chiquita ya la traigo vamos a abrir un negocio vamos ándale vamos a hacer algo espero que nos compren vamos mija vamos ándale échale ganas si apasí si me los traigo porque yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos si usted me permite la expresión por los logros que han tenido pero que nunca se olvide que su ayuda viene de arriba motivemos a nuestros hijos por favor no le diga eres un bueno para nada no sirves para nada inútil nunca siempre inspírelos y diga tú eres un diseño de Dios Dios puso algo maravilloso en tu vida tú vas a salir adelante vas a llegar más alto de lo que nosotros logramos llegar porque Dios está contigo yo le aseguro que todo eso inspirará el perezoso quiere descansar cuando no se debe y quiere trabajar cuando no se puede ahora si vieja que quieres que haga ya lo hicieron ah bueno yo quería hacerlo vieja es que no es cuando tú quieras es cuando se necesite y las hermanas dicen si tiene a su esposo al lado dígale que bonito está predicando el perezoso proverbio 10 4 dice la mano negligente empobrece más la mano de los diligentes enriquece cuando Brian nació estaba chiquito pero era bien tragón no ajustábamos con el sueldo un tiempo trabajé en el mercado de abastos me levantaba a las 4 de la mañana llegaba a las 5 trabajaba de 5 a 7 y a las 7 y media me iba a la oficina porque habría que darle su leche al tragón yo le pude haber dicho a mi esposa no pues a ver como le hacemos no jamás en la vida he pensado así yo soy el proveedor y Dios me ayuda yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos y a los que me conocen que fui enseñado por una mujer a levantarme temprano mi mamá los domingos vale levántate eran las 6 de la mañana aquí ama ve a buscar la fresca hasta la fecha no la encuentro levántate y ahí me tienes la colonia con las calles solas caminando por toda la moderna buscando la fresca fresca era mi mamá que me decía que te dé el fresco de la mañana y siempre me dijo una frase escuche hijo entiende una cosa a un hombre que el sol lo pesca en la cama está fallando como hombre yo me levanto temprano porque fui educado por una mujer así por eso de repente los papás ay pastor está cansadito mi hijo de 20 años hay que dejarlo que descanse tiene 20 años de que se cansa el ingrato ay mi hijo el muchacho para ay mamá ay mamá y la mamá ay conchita que quiere que le haga no mi hijo no vaya a trabajar mire como me lo dejaron mándelo porque algún día va a ser un hombre que va a atender un hogar una casa una familia y usted tiene que mandar un hombre que tenga toda la convicción de ser el proveedor que Dios está esperando ya sé que ya tienen que me caiga y llamo a caer póngase de pie Señor ayúdanos hoy tú nos has dicho que los pobres siempre habrá pero no nos dijiste que nosotros tendríamos que ser tú nos dijiste que tú das el poder para hacer las riquezas pero quieres un orden en nuestro corazón para bendecirnos ayúdanos a tener el equilibrio correcto el pensamiento correcto Señor hoy te pido por todos mis hermanos que tienen un negocio propio bendícenos ayúdanos dale sabiduría estrategias dale Señor recursos de tal manera que mis hermanos puedan ver tu gloria en sus negocios ayúdanos a crecer a desarrollarse a tener una mentalidad de grandes empresarios aunque hoy sea pequeño porque tú dijiste que aunque tu inicio sea pequeño tu futuro será grande Señor bendigo a mis hermanos quiero bendecir a los adolescentes y a los jóvenes de esta iglesia y quiero pedirte Señor que tú pongas en el corazón de ellos a ser grandes emprendedores pon en el corazón de cada joven y de cada adolescente a ser grandes emprendedores Señor y yo te pido Señor que en la medida de la posibilidad tengamos jóvenes empresarios jóvenes que creen que tú los puedes ayudar Señor jóvenes adolescentes que creen que tú los puedes ayudar Señor a cumplir los sueños que ellos tienen en su cabeza ayúdale Señor a que tengamos jóvenes adolescentes empresarios personas que tienen un pensamiento que va más allá Señor del común de todas las personas jóvenes que puedan decir yo quiero construir algo porque quiero engrandecer el nombre de Dios y sé que Dios estará en medio de nosotros tales pensamientos Señor de grandeza de habilidad y hoy bendigo cada negocio bendigo cada joven emprendedor cada adolescente emprendedor hoy los bendigo y declaro que el Señor desatará creatividad innovación sobre tu cabeza de tal manera que vendrán diseños que nadie se ha imaginado vendrán cosas que nadie ha pensado y que a través de eso Dios te abrirá puerta para bendecirte la vida de tal manera que tu trabajo encontrará gracia delante de las personas la gracia de Dios sobre tu trabajo la gracia de Dios sobre lo que haces con tus manos de tal manera que el cielo abrirá puertas abrirá las puertas del cielo y tu serás bendecido Padre bendice a mis hermanos que son empleados que trabajan en una empresa ayúdale Señor con creatividad innovación disposición de tal manera Señor que los mejores puestos sean para ellos de tal manera que las mejores oportunidades vengan sobre tus hijos hombres fieles cumplidos leales hombres que siempre están innovando trabajando esforzándose dentro de la empresa y yo declaro hoy que los ojos de los jefes se direccionarán hacia ti serán direccionados a ti de tal manera que la gracia de Dios será imposible ocultarla que la gracia de Dios será imposible no verla tus jefes acudirán a ti porque verán algo nuevo de Dios en tu vida Señor ayúdanos dígale al Señor dame el poder para hacer la riqueza pero que mi corazón sea correcto que mi corazón sea correcto Señor que las buenas intenciones Señor estén en mi corazón para lograr todo lo que Dios quiere Señor bendice la iglesia dale estrategia sabiduría habilidades con algo nuevo que mis hermanos sean los mejores administradores de la bendición y de la riqueza de Dios sobre su vida iglesia hermanos hermanos jóvenes hoy declaro que un espíritu de administración viene sobre ti de tal manera que los recursos de Dios serán aprovechados al máximo en tu vida de tal manera que los recursos que Dios te da serán aprovechados de una manera increíble y tú te darás cuenta que es Dios el que te está ayudando a administrar tu vida y tus finanzas la bendición empezará a llegar y los hijos empezarán a ver la bendición también de servir al Señor iglesia te bendigo en el nombre del Señor te envío a tu casa con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo con la bendición de nuestro Pastor y mi bendición como Pastor de esta congregación que el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y tenga de ti misericordia diga conmigo yo lo recibo en el nombre de Jesús Dios les bendigo que el Señor te bendiga y te bendiga ¡Gracias!